Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a TVMX Noticias. Mi nombre es Carlos Gómez Camacho. A continuación le presento un avance de la información que tendremos en los próximos minutos de este miércoles 6 de junio del 2018. Explosión en Tultepec deja 7 personas muertas y 8 lesionados. Firma gobernador ley de familias fuertes, reforma legal que agiliza adopciones en el Estado de México. Hoy en entrevista el candidato a diputado local por el Distrito 11 Tultitlán del PRI, Alan Meléndez Moreno. El candidato a presidente municipal de Coacalco por el PRI, Gabriel Vázquez Domínguez, buscará alianza con empresarios para dar trabajo a jóvenes. El Partido Verde Ecologista de México refrenda su mejor compromiso con la ciudadanía, aseguran candidatos en Tultitlán. Iniciamos TVMX Noticias. Nuevamente con el gusto de siempre de saludarnos en la TV de hoy. La invitación para que estemos en contacto vía Twitter, Facebook e Instagram como tmx.tv. Nuevamente Tultepec es tragedia sobre la explosión ocurrida a la madrugada de este miércoles en una casa presuntamente ocupada como almacén de pirotecnia en Tultepec. El gobierno del Estado de México informó que hasta el momento se han registrado ya 7 personas fallecidas y continúan recibiendo atención médica 8 personas lesionadas. Elementos de la Secretaría de Seguridad desde la madrugada resguardan ya el lugar de la explosión y mantienen un cerco de seguridad del perímetro. Al lugar también arribaron autoridades del Ministerio Público quienes localizaron tres cuerpos de dos hombres y una mujer en el patio del domicilio donde ocurrió el siniestro ubicado en las calles de Hortensia y Azalia, esto en el barrio La Piedad en Tultepec. Se trata de una mujer de 69 años de edad, un hombre de 22 años y una persona de identidad desconocida, mientras que otra mujer de 47 años de edad falleció durante el traslado al hospital. Una más de 24 años de edad perdió la vida mientras era atendida en el nosocomio. Los lesionados se encuentran en un hospital de Coautitlán, en Zumpango y en Coacalco. En tanto, los heridos son una mujer de 38 años de edad y cuatro menores de 7, 9, 15 y 16 años de edad quienes se encuentran en el Hospital Regional de Alta Especialidad en Zumpango. En el Hospital Vicente Villada en Coautitlán se atiende a un hombre de 31 años y una mujer de 23, mientras que ingresó al Hospital del IMSS de Coacalco una mujer de 34 años. Resultado de este incidente también sufrieron daños 23 casas alidañas a la explosión, cinco consideradas con agravios mayores a nivel estructural, así como 12 vehículos. Además de los elementos que arribaron de la Secretaría de Seguridad para resguardar el área, también llegaron bomberos para controlar el incendio, así como personal del Ejército Mexicano Nacional, Protección Civil y la Cruz Roja. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México, por su parte, señala que las diligencias para realizar la entrega de las personas fallecidas se realiza ya en el Centro de Justicia de Coautitlán, México. También personal de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas ya se encuentra en el lugar para ofrecer apoyo en gastos médicos y funerarios, así como asesoría psicológica para las víctimas y sus familiares. Hoy se registró por la tarde también una nueva explosión, esto en un taller ubicado en la zona pirotécnica de La Saucera, donde no hubo heridos, ya que dio tiempo a que los trabajadores salieran del lugar. Y nuestro más sentido pésame a toda la gente de Tultepec. Nuevamente, esta tragedia ocurrida a la madrugada de este miércoles. En más información, el gobernador del Estado de México firmó el Decreto de Ley de Familias Fuertes, una reforma legal que agiliza y acorta el tiempo de las adopciones en la entidad. Con esta modificación a la ley, se brinda además mayor protección a los menores en situación de abandono, al permitirles integrarse a un hogar donde sean tratados con cariño y respeto. En tanto, la presidenta honoraria de DIFEM señaló que esta iniciativa cobra gran relevancia al permitir a los menores recibir más amor y protección, ya que el tiempo que lleva el proceso de adopción se reduce de manera significativa, lo cual consideró representa más amor para ellos. Y es que de 36 meses que tardaba en promedio ese trámite de adopción, va a recordarse a tan solo 8 o 9 meses. Se agregó que el DIFEM tiene el objetivo de procurar un mejor destino a los niños en situación de desamparo, por lo cual este organismo busca las vías necesarias para brindar una mejor perspectiva en el futuro de las niñas y los niños que se encuentran en los albergues a cargo del Estado de México. Gracias a esta reforma aprobada por unanimidad por el Congreso del Estado, damos una mayor protección a las niñas y niños vulnerables, permitiendo que se integren con rapidez a un hogar en el que sean tratados con respeto y donde el amor que reciban sea su mayor apoyo y fortaleza para convertirse en mujeres y hombres de bien. Vamos con la información de las campañas. El Partido Verde Ecologista de México refrenda su mejor alianza con la gente, así lo aseguraron candidatos en Tultitlán. El Partido Verde Ecologista de México realizó una conferencia de prensa para presentar a los candidatos a la presidencia municipal de Tultitlán, Javier Cadena y Carlos Ramírez, como candidato a diputado local por el Distrito 11, que comprende la zona centro y sur del municipio. Además de su trayectoria en la vida política tanto del Estado de México como municipal, hablaron de sus propuestas destacando que se han planteado de acuerdo a la realidad que se vive hoy en día y que no trabajarán en coalición partidista sino en alianza con la gente. Javier Cadena explicó que dentro de sus propuestas contempla atender las necesidades de los ciudadanos en materia de seguridad, con elementos mejor capacitados, bien remunerados y cercanos a la gente, que cuenten con un seguro de vida y de la mano de la tecnología cambiará el C2 por un C4. En cuestión de educación, habló de gestionar de manera decidida y permanente becas educativas, culturales, deportivas y artísticas. Número uno de nuestras propuestas en donde decimos que vamos por nuestra seguridad. Tenemos alrededor de 420 policías en seguridad ciudadana y un promedio de 190 policías viales. Entonces, requerimos obviamente, no estamos dentro ni siquiera del estándar que marca la ONU de 1.8 policías por cada mil habitantes. Hablando particularmente de Tultitlán, estaremos trabajando y estaremos quedándonos, en dado que el caso que la ciudadanía nos dé la preferencia de su voto, con los mejores, de forma gradual iremos cambiando los elementos, y iremos obviamente manejando esquemas que la gente vea en la parte sustancial en la calle que está haciendo algo con la policía municipal. Por otra parte, pensando en el bienestar de la ciudadanía, Carlos Ramírez, candidato a diputado local por el Distrito 11, explicó que todas sus propuestas buscan mejorar la vida de los tultitlenses. Ejemplo de ello es la creación de un banco de alimentos municipal que de manera constante pueda ofrecer alimentos a la población de escasos recursos. En un sistema integral de justicia, donde busquemos la figura de un consejo municipal que englobe la articulación de la prevención del delito e inteligencia policial, que no existe lamentablemente en nuestras policías, en las policías municipales. La seguridad que habla de los cuerpos de seguridad pública municipal, pero también estatal, la procuración de justicia y la administración de justicia. Es así que el Partido Verde se está renovando en Tultitlán. Informo para TVMex Noticias, Paola Barroso. Continuamos con más en la TV de hoy en este ejercicio de presentar a todos y cada uno de los candidatos que están en busca de la confianza de usted el primero de julio. Y tengo el gusto de saludar este día en el estudio al candidato a diputado local por el Distrito 11 Tultitlán del PRI, Alan Melenes Monero. Aquí es un candidato, bienvenido. ¿Qué tal? Mucho gusto. Candidato joven. Muy joven. El más joven de todos los candidatos del PRI. Así es, el más joven candidato. Muy bien. Oye, cuéntame en qué momento te llega de tu vida esta oportunidad de ser candidato a diputado local. Pues mira, esta oportunidad se me da a raíz de mucho trabajo. Yo desde los 14 años me ha apasionado el tema de la política. Ingresé a estructuras juveniles y poco a poco, ¿no? Con el tema del trabajo hoy tengo esta enorme oportunidad. Y ser el candidato más joven del Estado de México y de Tultitlán, pues me llena doblemente de orgullo y de responsabilidad. Y de compromiso, en efecto. De compromiso porque finalmente se representa a la juventud que por muchos años, si lo digo así, fue olvidada también por los partidos políticos y que hoy también se demuestra que hay capacidad para poder hacer. Exactamente. Es lo que hoy venimos a trabajar sobre eso. Muy bien. Oye, Alan, cuéntame, ¿cómo te viene el recorrido ahí, candidato, en las comunidades? Muy bien. Nos ha ido excelentemente a todo el equipo de trabajo. Vamos recorriendo las colonias, vamos caminando, vamos haciendo toques de puerta. Un toque de puerta donde la gente nos recibe con gran entusiasmo. Se reconoce en el trabajo que han hecho las administraciones PRI. Y sobre todo el tema de ser joven, creo que les llega muy bien a los vecinos de Tultitlán. Muy bien. ¿Cuáles son las peticiones más sencillas? Porque hoy, señor de la ciudadanía, pareciera que en este toque de puertas es la primera oportunidad que se tiene con un candidato de hablar y de decir aquello que le inquieta. ¿Qué has encontrado tú en estos recorridos? Creo que sí. Lo que la gente aquí nos pide es que, así como hoy tenemos cara para ir a tocarles y pedir su confianza, que el día de mañana también salgamos y los volvamos a buscar, ¿no? Y yo lo que les he comentado, que vamos a regresar, sí, pero no un tema de palabra, porque el tema de palabra es mucho, muy fácil, ¿no? Queremos regresar ya con resultados. Ya cuando tengamos la primera propuesta cumplida, pues vamos a regresar a decirles, ¿no? A los vecinos. El tema de seguridad, que es un tema muy sentido y que pareciera que hoy es el talón de Aquiles de todos los candidatos. ¿Traes propuestas importantes en temas de seguridad? Claro que sí. El tema de seguridad dentro del municipio de Tultitlán, los delitos que se cometen de robo son a través de jóvenes de 12 a 20 años, 23 años, ¿no? Más o menos de mi edad, que andan ahí delinquiendo. ¿Qué es lo que queremos? Pues trabajar sobre la juventud, ¿no? Queremos que hoy los jóvenes, ya que nos dan una responsabilidad, pues sacarlos, ¿no? Sacar adelante la juventud. Y claro que sí queremos trabajar mucho en el tema de seguridad. Importante, Alan, ahí definir el tema del trabajo de un legislador local, que es bien interesante, porque aparte son los que aprueban por las leyes del Estado de lo que repercute finalmente a nivel local, a nivel municipal. Esas propuestas que hacen es finalmente llevar a la Cámara de Diputados local propuestas en temas de juventud, de seguridad. ¿Qué más hay de propuesta ahí? Claro que sí. Nuestro tema de propuestas, bueno, el tema del desabasto de agua en el municipio es algo muy importante, mucho que nos afecta. ¿Qué queremos hacer? Queremos gestionar la perforación de nuevos pozos. Queremos trabajar en el tema de seguridad. Queremos trabajar para hacer casas de día para adultos mayores. Queremos que el acoso callejero y el hostigamiento contra la mujer ya sea considerado un delito. Que las mujeres se sientan libres de salir a la calle. Y sobre todo el tema de jóvenes, ¿no? Hoy como figura joven, pues tengo que trabajar mucho por la juventud. Muy bien. Oye, ¿qué te dicen tus compañeros? Finalmente, digo, sorprendidos porque muy pocas veces puedes ver. Recuerdo la historia a alguien en Naucalpan, que a los 18 años, contendido por la presidencia municipal, después fue secretario de salud en el Estado. Pero, pues, ¿qué te dicen tus compañeros? Finalmente, todo estudiante, me imagino. ¿No? ¿Qué te dicen? ¿Qué te comentan? Pues, que están muy entusiasmados. Creen que la juventud siempre nos había encerrado la puerta. Y hoy que tenemos esta pequeña oportunidad, pues tenemos que explotarla, ¿no? Y no dejarla, no desperdiciarla, ¿no? Tenemos que hacer lo que tengamos que hacer porque la gente confía otra vez en la juventud. Ahora, también debo de preguntarte este tema de manera obligada. Seguramente hoy el partido al que te da la oportunidad, que te arropa, pues finalmente trae un desgaste en temas que han sido secundados por muchos, finalmente gobiernos de los tres niveles. Entonces, ¿te ha costado trabajo a ti enganchar justamente con esto, con la ciudadanía? Es decir, ser joven, sí, pero eres priista. Y seguramente viene entonces un debate con la propia ciudadanía. Claro que sí. La gente muchas veces sí nos ha cuestionado el tema del partido. Y yo lo que les contesto es, ¿por qué en el PRI? Porque el PRI es el único partido que nos da oportunidad a la juventud, ¿no? Es el único que, dentro de sus candidaturas, el 50% para mujeres, el 50% para hombres y un 30% desprende para los jóvenes, ¿no? Y creo que eso es algo que nos debe de interesar mucho más. Oye, candidato, dicen que los turos se ven desde la medianía muy diferente, ¿no? Desde cuando estás chavo lo percibes a cuando hoy precisamente estás convirtiendo en un actor político importante al momento de tener esta oportunidad y de ser ganador, que la gente te dé su voto de confianza el 1 de julio, seguramente los turos se verán mucho más diferentes. Sí hay esta, sí alcanzas a percibir en este radar finalmente el que hoy serás tu partícipe de estas leyes, de esta aprobación como tal, siendo ganador. Claro que sí, pues tenemos que trabajar muchísimo. Tenemos que demostrarle a la ciudadanía que los jóvenes no somos fiesta y diversión. También somos gente responsable, gente que queremos trabajar, ¿no? Creo que hoy los jóvenes no buscamos un culpable. Hoy los jóvenes queremos buscar ya soluciones, ¿no? También hay que sentirnos responsables de todo lo que está pasando. Muy bien. Oye, abran cancha es ahí. Abran cancha, sí. ¿Por qué? Cuéntame, abran cancha. El tema de abran cancha es porque hoy le dan oportunidad a los jóvenes. Es una abran cancha no egoísta. Es una abran cancha de ya nos dieron la oportunidad, déjenos trabajar, dejen que las mujeres, los jóvenes y los adultos mayores, pues hoy trabajemos, ¿no? Y realmente es una abran cancha a los que queremos trabajar. Oye, hoy los candidatos a priistas, creo que el primer reto que fue, fue simpatizar con sus propios militantes. ¿Cómo te fue a ti en ese tema? Muy bien, muy bien. Hemos tenido muy buena aceptación también de los priistas. Bueno, te digo, mi trabajo de casi 10 años, pues bueno, hoy me da resultados. Y la gente muy bien, ¿eh? Estamos trabajando muy bien. El tema de la candidata municipal y un servidor, pues andamos, estamos muy bien. Estamos trabajando en conjunto. No queremos cruzar recorridos porque creemos que podemos abarcar más. Es que Tultitlán, le decía, le platicaba al candidato en su momento, es todo un reto a Tultitlán y recórrerlo en 35 días. Creo que es imposible poderlo hacer. Sí, no, es muy complicado. Y se está buscando esta parte a través de su estrategia de que sea la candidata municipal y el diputado local quienes recorran todo. Claro que sí, y lo vamos a lograr en 35 días. Estamos caminando cerca de 5 kilómetros por día, pero pues eso no es impedimento, ¿no? Creo que si queremos tener una representación, pues tenemos que trabajar y todo sacrificio, pues va a tener su resultado. Muy bien, Alan. ¿Por qué votar este próximo primero de julio de cada los tultitlenses? ¿Por qué votar por Alan Menéndez Moreno este primero de julio? Ok, votar por Alan es porque soy un joven comprometido. Soy un joven que ama el tema de la política. Desde los 14 años, te repito, hemos trabajado en este proyecto. Y bueno, no solamente es votar por Alan, es votar por los 5 candidatos del PRI. Es votar por las 5 boletas que nos van a dar porque queremos trabajar, ¿no? Queremos quitar ese tema que la gente ya no confía en las instituciones, ya no crea en los partidos políticos. Y eso es sobre lo que nosotros queremos. Oye, me surge la duda de tu acercamiento a la política. ¿Cómo fue? ¿De qué forma te das cuenta? Digo, en qué forma te das cuenta que cuando eres futbolista, alguien es muy bueno para el fútbol, pero en la política de repente puede ser muy subjetivo. ¿Pero cómo fue tu primer acercamiento con ella? El tema de la política, pues yo empecé desde abajo, desde ir a echar porras en el Frente Juvenil Revolucionario. Ok. Y ahí, bueno, el dirigente municipal en ese entonces era el actual presidente municipal, el maestro Adán. Y bueno, ahí nos dimos cuenta que en el tema de la política podemos ayudar mucho, ¿no? Es un tema muy noble que nos puede ayudar a mucha gente, ¿no? Y de ahí ya fuimos trabajando en JP, México Nuevo, tuve la oportunidad de ser dirigente municipal de vanguardia juvenil agrarista y también hemos trabajado en la administración pública. Y bueno, es un tema que nos apasiona porque podemos ayudar mucho a la gente. Muy bien, Adán. Pues como siempre lo he dicho, que le vaya bien a Tultitlán, que le vaya bien al Estado de México, por ende al país. El mejor de los éxitos. Aprovecha tu juventud. Creo que hoy es un divino tesoro ser joven. La verdad, yo creo que es una gran oportunidad hoy la que tienes. Y ojalá que este primero de julio los votos te favorezcan. Te podamos andar aquí ya como diputado electo. Claro que sí, vamos a andar aquí ya como diputado electo. Muy bien, Adán. El mejor de los éxitos. Muchas gracias. Gracias, gracias al candidato a diputado local por el distrito número 11 Tultitlán del PRI, Alan Meléndez Moreno. Hacemos una pausa, ya regresamos con más en la TV de hoy. Continuamos con más en la TV de hoy. Vamos con más información de las campañas electorales. La candidata a presidenta municipal de Coacalco por el partido Nueva Alianza, Natalia Castillo Hernández, realizó una actividad denominada Muro de Peticiones, donde los jóvenes del municipio plasmaron de manera escrita sus necesidades y lo que requieren en su comunidad. La aspirante de Nueva Alianza propuso un programa de primer empleo para jóvenes. Mientras tanto, el candidato a presidente municipal de Coacalco por el PRI, Gabriel Vázquez Domínguez, buscará una alianza con empresarios, esto para dar trabajo a jóvenes. Gabriel Vázquez Domínguez, candidato a la presidencia municipal de Coacalco por el Partido Revolucionario Institucional, no quita el dedo del reglón. Continúa recorriendo las calles del municipio en búsqueda de recobrar la confianza de la gente en el partido que lo abandera. Reconoce que la tarea no es fácil. Sin embargo, los resultados que ha logrado en sus diferentes oportunidades de servir a la ciudadanía en áreas de la administración pública lo respaldan, además de contar con toda la actitud para trabajar en pro de los habitantes de la demarcación. El abanderado tricolor aprovecha al máximo los días de campaña. Desde temprana hora inicia recorridos para poder abarcar un gran número de colonias. En Sacuautitla, Gabriel Vázquez explicó que se darán facilidades a las empresas para instalarse en el territorio, además de dar incentivos para la contratación de coacalquenses y de jóvenes recién egresados. Para los jóvenes, decirles que aquí yo estaré haciendo convenios con las empresas. Para aquellas, a la vez que contraten jóvenes que salgan de las escuelas y tengan la oportunidad de trabajar, yo estaré atendiendo y haciendo descuentos con el tema de sus permisos para generar eso. Un beneficio para ellos, garantizando la continuidad de su empresa y que siga creciendo. Y a los jóvenes, pues garantizar la experiencia, que eso también a través del tiempo se va ganando. Y decirles que aquí va a ser un presidente municipal comprometido y con el objetivo de darle oportunidad a los jóvenes. Es así que el candidato por la presidencia municipal, Gabriel Vázquez Domínguez, buscará impulsar la generación de empleos en Coacalco. Informó para TVMex Noticias, Paola Barroso. En más información, habitantes del pueblo de la Magdalena Huizachitla mostraron su respaldo y acompañaron a un recorrido por sus calles al candidato a presidente municipal de Coacalco por la coalición Juntos Haremos Historia, Darwin Eslava. Las acciones que contempla y la aspirante a la presidencia municipal son el combate a la corrupción, sociedad segura, agua para todos, salud a tu alcance y educación, cultura y deporte. El candidato de los partidos de Morena, Encuentro Social y el Partido del Trabajo recibió a su paso un sinfín de muestras de apoyo de la ciudadanía. Y durante el diálogo, los vecinos mostraron un gran interés por el proyecto y lo retroalimentaron con otras propuestas, como la recuperación de espacios culturales, públicos y de áreas deportivas. Y la candidata a presidenta municipal de Tultepec por el PRI, la maestra Lulú Sánchez, recorrió calles de Tellahualco, esto en busca de la confianza de la ciudadanía. La maestra Lulú, candidata del Partido Revolucionario Institucional por la presidencia municipal de Tultepec, recorrió la principal avenida del pueblo de Tellahualco, donde decenas de simpatizantes se sumaron a la gran ola roja que se distinguía desde lo lejos. Comerciantes, transportistas y vecinos de la comunidad salieron para conocer las propuestas de viva voz de la banderada tricolor y de los integrantes de su planilla. Tultepec es un municipio que se distingue a nivel nacional e internacional por los juegos pirotécnicos que ahí se fabrican. Es por ello que dentro de las propuestas de campaña de la maestra Lulú Sánchez, contempla varias encaminadas a mejorar las condiciones de los artesanos de la pirotecnia. Y estamos haciendo una propuesta. En primera, que se aperture el mercado de San Pablito. Vamos a hacer un convenio con el Hospital de Alta Especialidad de Zumpango para que cuando nuestros pirotécnicos sufran algún accidente, claro que la administración apoye económicamente para sacar adelante a nuestros pirotécnicos. Tenemos un proyecto bueno para el tema pirotécnico. En el tema de pirotécnico de UDP estamos olvidados. No ha habido ningún apoyo de parte de las autoridades. O sea, nosotros hemos tenido muchos accidentes y nadie ha metido las manos en el municipio. Nosotros proponemos un laboratorio de análisis de materias primas y efectivamente para reducir los accidentes. Preparación a los jóvenes pirotécnicos y a los adultos para que no tengan más accidentes y hagan mejor los productos. Además, tiene la intención de crear un piródromo donde se realizarán los espectáculos y congresos nacionales e internacionales de pirotecnia. Informo para TVMex Noticias, Paola Barroso. Estamos llegando al final de este espacio de noticias. La invitación para que comente, comparta, reaccione. Mis cuentas personales, arroba carlosgómezTV en Twitter, Instagram, Facebook, carlosgómezcamacho. Nuestro portal en internet, tvmx.tv. Continúe con más en la TV de hoy. ¡Gracias!